La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla inició una investigación por la implementación del toque de queda por pandemia del COVID-19 en el municipio de Tulcingo de Valle. Fíjese ya hasta dónde llegó el tema, hasta derechos humanos, pues sí, es que un toque de queda implica tácitamente una violación a los derechos humanos. Y entonces, pues este presidente municipal, que cuando le cae en su pueblo, en Tulcingo, un muerto, dice toque de queda de nueve de la noche a cinco de la mañana. El gobierno de Puebla dijo, a ver, momentito, no sea usted creativo, presidente municipal, no se puede aplicar un toque de queda, no estamos en un estado de excepción. Y el tema ya llegó a derechos humanos. Argumenta, argumenta derechos humanos, que es una decisión que pone en riesgo el ejercicio de los derechos humanos, porque ni estados ni municipios cuentan con la facultad para restringir o suspender los derechos y garantías reconocidos por la Constitución mexicana. La libertad de tránsito está avalada por el artículo 11 de la Constitución y sólo puede ser limitada o restringida temporalmente por el presidente de la República a través de un decreto. Y el presidente de la República ha dicho que él no ve en ninguno de sus escenarios un estado de excepción o un toque de queda.